No pasará mucho tiempo antes de que su vida llegue a su fin. El olor que desprenden los montones de insectos en descomposición puede ser muy desagradable, así que atención, no es que tire una pérdida en alguna cloaca, no es que su casa se está rompiendo, simplemente es el ciclo natural de la vida con estas cigarras. Antes de despedirnos quiero...